¿Saben ustedes qué es la fitoterapia? Fito, planta, terapia, tratamiento. Bueno, no pasa nada. Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahí lo tienen. Fitoterapia, tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales. Concepto clave en la fitoterapia. Principios activos que tienen las plantas y que nosotros utilizamos. ¿Y cómo los utilizamos? Según nos vienen en las plantas, porque la derivada entre fitoterapia y medicina tradicional, la medicina científica, la medicina de productos químicos, ¿cuál es? Hay veces que sacamos productos de las plantas, los purificamos, los modificamos, les hacemos ganar propiedades y ya tenemos un medicamento. No, nosotros lo único que vamos a hacer con lo que procede de los vegetales es sacarlo de allí, sacar el principio activo. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. En vez de contarse lo que sería un lío, vengan para acá, para la pizarra, vamos a probar. Vamos a probar en hacer dibujitos de plantucas y para que vean ustedes de dónde vienen los principios activos que sacamos de las plantas y cómo los sacamos. Principalmente, ¿qué tenemos? Vamos a ver, tenemos aquí una planta, la que sea, ya sea un arbusto, ya sea un árbol, lo que nosotros queramos. Un poco así dibujado, de aquella manera. Lo primero que tenemos, ¿qué son? La raíz. Con tilde, por Dios. Pues de la raíz sacamos cosas. También podemos tener un bulbo. También podemos tener una raíz subterránea. Que saque ahí el hechillos, un rizoma. O otros acúmulos subterráneos, que son los tubérculos. De todo esto, nosotros sacamos principio activo. No se lo pierdan. Ya durante la semana les iré contando plantas y plantinas. Luego de la corteza, cogiendo trozos de corteza, también sacamos. Y también de las secreciones, de la savia u otras secreciones, porque los árboles, arbustos y demás también sudan. Y luego, también sacamos, por supuesto, de las hojillas. Y de las florecillas. Y sacamos de los tallos que están tiernos. Y sacamos también de las semillas. Y sacamos también de los brotes. Es decir, que lo destrozamos todo. Cogemos la planta y la dejamos para allá. Claro, la idea es que nosotros tenemos que saber que de ahí sale algo bueno. Imagínense ustedes, caso que les voy a poner. ¿Alguna vez toma usted una aspirina? Pues sabe que es ácido acetilsalicílico y que viene del ácido salicílico y que viene de la corteza del sauce blanco. Pues nosotros cogemos aquí un trozo de corteza y le tenemos que sacar el ácido salicílico. Claro, los antiguos, los trogloditas, iban ellos tan felices y cogían un trozo de corteza y decían cuando me duele la cabeza, a mascar corteza. Pero a partir del siglo XVIII, con el desarrollo de la química, dijimos oye, y si nos ahorramos piños de tanto mascar corteza que no ganamos para dentista y lo sacamos un poco. Y entonces ya vinimos a los laboratorios y ya con unas técnicas que les contaré mañana metíamos la corteza por ahí y sacábamos el principio activo. Acuérdense, no lo modificábamos, lo sacábamos. De tal manera que ya tenemos el principio activo. Pero como ven ustedes, nosotros aprovechamos el reino vegetal para sacar cosas que nos interesa. Ahora, quédense con esto que es la base de la fitoterapia. Ahí les dejo con el árbol, es tan redondo que parece un chupachús. Porque durante la semana les contaré las técnicas de extracción y luego casos concretos de plantas que se utilizan en uso interno y uso externo, que les explicaré lo que es. Ya saben, la fitoterapia es un mundo y funciona en enfermedades crónicas o en síntomas leves. Vamos a ver cuáles son las técnicas de extracción. Vengan para acá, vamos a la pizarra a extraer principios activos de la fitoterapia para que vean ustedes que es muy facilito y que como les dije ayer, no se trata de alterar ese principio activo vegetal porque eso ya lo haremos en industrias químicas y de ahí conseguiremos los fármacos. Se trata de conseguir sacar de la planta lo que nosotros queremos sacar. Podemos sacarlo con agua, es decir, utilizando el agua, con temperatura o sin ella, ya verán. Nosotros tenemos, por ejemplo, si la parte es blanda, tenemos, por ejemplo, una hojilla o una florecilla y queremos sacar el principio activo, pues ¿qué hacemos? Le damos un escaldín, hacemos una infusión en agua caliente, metemos la planta, luego filtramos y luego tomar. Esto es la infusión, que muchas veces, ¿qué hacen ustedes con la tila, el té? Pues eso, exactamente, la infusión. Claro, si la parte que tiene el principio activo es dura, claro, si es dura, si ya un bulbo o es un rizoma, con el tubito, pues claro, ya no nos vale con la infusión porque no lo vamos a romper, necesitamos el qué, cocerlo bien. Lo metemos en una buena olla y lo ponemos horas a que se cueza, luego volvemos a filtrar y volvemos a tomar. Ya le hemos sacado el principio activo. Claro, pero fíjense que todos estos, la decocción, implican calor. ¿Y si el principio activo es termolábil y en cuanto le damos calor se muere y no lo sacamos? Pues para eso tenemos el tercer método de extracción con el agua, que es la maceración. Maceración, que lo metemos en un bañal con el agua y lo dejamos macerando. Lo dejamos macerando entre 12 y 24 horas y luego ese agua ya contiene el principio activo. Pero claro, ustedes pueden decir, vale, muy bien, y si lo saco en agua, bien, pero los que no son lipo, digo, hidrosolubles, ¿qué hacemos con ellos? Los podemos sacar en alcohol. Y si lo sacamos en alcohol conseguimos las tinturas. ¡Uy, qué tiro la pizarra! Que simplemente es con el alcohol, nosotros lo utilizamos como si fuera el agua. Y si es sólido y queremos sacarlo, pues le metemos en un mortero y lo machacamos y hacemos jugo. Y si son las hojas y no tenemos que pasarlo por el agua, las machacamos también y las tomamos en la infusión. Acuérdense, se trata, les dejo aquí con todos los medicamentos o con todos los medios de sacar esos principios activos, se trata de no alterar lo que sacamos, simplemente conseguirlo por agua, por alcohol o por machacado. Acuérdense, esto es lo principal. Luego ya veremos su uso, su uso externo o interno, que lo veremos mañana y luego casos concretos. Hay dos vías principales para que el principio activo que contiene la planta X entre en nuestro cuerpo. Vengan para acá, vengan para la pizarra. Ya voy yo en modo turbo, señores. ¡Qué mal voy de tiempo! Vamos a ver el uso externo y el uso interno de los preparados fitoterapéuticos o fitoterápicos. ¿De qué se trata? De que hay preparados que, bueno, pues porque los queremos usar en la piel o en una mucosa, no tenemos que comerlos, sino que simplemente ¿qué hacemos? Los aplicamos a nuestro cubito de piel, es decir, lo untamos como una pomada o una crema para conseguir para conseguir que nuestra piel lo absorba. Claro, tenemos un problema. La piel, sobre todo con el estrato superior, que es el estrato córneo, no le gusta absorber y por lo tanto tenemos que poner sustancias, es decir, en modo de compresas, en plastos, cremas, ungüentos, que o lo permean mucho o están muy concentradas para hacer el efecto pues a nivel de la dermis. Pero también pueden acompañar sustancias tóxicas que nos entren en ¿dónde? En ese vasillo que teníamos. Por eso no todas las plantas se pueden utilizar por esa vía, porque si tienen algún elemento tóxico y entra en la sangre, la tenemos liada, porque entra en la sangre arterial y ya desde ahí se distribuye a todo el cuerpo, cosa que no pasa con el uso interno de los preparados fitoterapéuticos, es decir, cuando lo tomamos por boca, modo de infusión, en modo coctio o en modo lo que sea, nosotros nos va por el estómago tranquilamente, ahí sufre el ataque de los protones, de la acidez, primer mecanismo de defensa, luego nos va al intestino, que es donde tiene que ir para absorberse y del intestino pasa a la sangre, que es lo interesante, pero no va directamente a la sangre arterial, va a la venosa y de la venosa nos pasa al hígado, que es el detoxificador. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos de defensa, ahí ya la toxicidad es más relativa, luego sí, luego después del hígado nos vuelve al sistema arterial y de hecho nos entra en las arterias. Pues esas son las dos vías, señores, les dejo, ¡ay, qué mal voy de tiempo! Les dejo tranquilos porque, fíjense, hay unos preparados que funcionan a menos concentración, los tomamos por boca y los de más concentración los ponemos o los inhalamos para las mucosas o los ponemos en la piel. Después de ver lo general vamos a ir a lo particular, vamos a ir a plantas concretas y ¿qué plantas concretas le traigo yo? Unas que, no me va a dar tiempo a decirle a mitad, pero les digo algunas y si tienen alguna duda pregunten que la semana que viene se la cuento concretamente de una planta concreta. Vamos a ir a la primera que la tengo aquí apuntada, el endrino. ¿Saben ustedes qué es el endrino? Fíjense qué pinta más guapa tiene el endrino y con las bayucas esas negras y tan fantásticas. No nos importa la morfología lo que nos importa es para qué vale. Fíjense ustedes, el prunus espinosa, los frutos o las flores, utilizamos las bayucas o las flores, los frutos que cortan diarreas, vienen muy bien porque son muy astringentes, por lo tanto, el endrino, la parte del fruto se utiliza para las diarreas y fíjense, al revés, como uno se equivoca en la receta y coja las flores, se pone como la manga riego porque son laxantes y además también evitan los espasmos, por lo tanto, para dolores cólicos vienen muy bien. Acuérdense lo que les digo siempre, síntomas leves, si estamos hablando de síntomas gordísimos y hay que ir a la farmacología y por supuesto hay que ir al médico, así que ya saben, el endrino para síntomas leves, estoy un poco estreñito, estoy un poco suelto, vamos a por otra, oí madre que madre, oí de tiempo, vámonos a por la genciana, lo que normalmente ven ustedes en violeta de genciana en esas cinturas, la genciana, que es guapina la foto, ya lo ven ahí, vale para algo, la usamos para algo, fíjense que son usos leves, acuérdense, cuando estamos así un poco desganados nos abre el apetito, ¿por qué? Porque a veces estamos desganados porque tenemos el estómago muy parado, lo que se llama gastroparesia, lo tenemos tontororo y entonces se acumula el alimento y uno está como fartuco, hay que darle un estímulo a la motilidad, le damos la genciana y funciona fantástico, también viene muy bien para que la bilis se produzca un poco mejor y cuando tomamos alimentación grasa, la digiramos mejor y luego fiebre leve, es decir, 38, 38, 2, 38, 3, no trata la de 40, pues le dan un poco de genciana y tan campante, vamos a por otra planta que yo tengo que pasarla en el iPad, que es el hinojo, que mucha gente habrá utilizado, ¿para qué? ¿para qué utiliza usted el hinojo? ¿Le suena a tener gases? La gente que tiene muchos gases o lo mismo, el estómago no les va demasiado bien, fíjense, pues hinojo y con este término, señores, ayuda a expulsar los gases, también vacía el estómago, por eso expulsa los gases y hace que se muevan las tripas, es decir, que cuando estamos con las tripas paradas o cuando tenemos una diabetes y por lo tanto esa gastroparesia nos las moviliza un poco. Vamos a ir alfabéticamente, vamos a hablar de el anís, el anís verde, ya decía yo, es que se me fue un poco la pinza, fíjense, ahí está la foto de un herbolario del anís verde y ahora, por esos milagros que hace el virguero del realizador con el premier o el after effects, no sé con qué lo hace, ahí tienen, anís verde y el nombre latino. Acuérdense, todo esto son síntomas leves, es decir, no da para un cáncer de estómago, pero sí que viene muy bien para expulsar gases, sobre todo la gente que come muy atropelladamente y traga mucho gas, el anís verde le viene muy bien para echarlo. Luego, para los parásitos intestinales, va mejor las pipas de calabaza que les conté el otro día, pero también viene bien el anís verde. Viene también bien para los hongos en uso externo, es decir, lo que les expliqué el miércoles de ponerlo en la pielecilla y luego, a veces viene muy bien para contracciones de vísceras de músculo liso, es decir, un antiespasmódico. Acuérdense, siempre que sea leve, a nadie se le va a quitar un cólico renal con anís verde. Sigamos, si la A, les he dicho el anís, vamos a hablar, que me pica la nariz, perdón por rascarme, de la belladona, que esa es la que están viendo ustedes ahí, la belladona. ¿Qué ojo puede ser peligrosa? Claro, les conté el otro día por qué. Vamos a ver, atropa belladona, que es lo que se llama, la utilizamos, pues, ¿para qué? Por ejemplo, para dilatar las pupilas, por su uso parasimpático, para relajar músculo liso, por lo tanto, en dolores, por ejemplo, los menstruales, de contracción del útero también viene bien. Disminuye las secreciones digestivas, por lo tanto, para procesos de dispepsia viene bien y es antiarrítmica. Es decir, para arritmias leves también viene muy bien. Problema. El problema es que tiene algún compuesto tóxico, sobre todo de aceites esenciales, que claro, si ustedes la toman en exceso, igual se me atacan. Por eso ya les digo, la fitoterapia tiene concentración, pero puede tener también peligros.